El gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, informó que el estado de Guerrero tendrá atención especial en el programa de las 50 ciudades en el país que presentan el índice delictivo más alto. En una gira de trabajo por la ciudad de Taxco, donde se puso en marcha la construcción del Centro Regional de Rehabilitación Integral y se inauguró el Parque Infantil para Niños con Discapacidad, con la presencia de la directora del DIF Nacional, Laura Vargas Carrillo, y la presidenta del patronato del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, El ejecutivo del estado dijo a los medios de comunicación que en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dio a conocer el programa que busca bajar el índice delictivo que presentan 50 municipios de la República, y en el caso de Guerrero, son 5 las ciudades donde se reforzarán los operativos de seguridad con la presencia de elementos de la defensa nacional. En el evento de seguridad del Consejo Nacional de Seguridad, un evento importante, se anunciaron varias cosas, una de ellas el famoso 911 nacional, y otra que me parece muy importante destacar, que es el tema de la atención de los 5 municipios en donde se está presentando el índice delictivo más delicado en Guerrero, que son en este orden, es Acapulco, Chilata, Oiguala, Chilata, Estatas y Guatanejo. En estos 5 puntos va a haber una operación especial de atención a partir de los próximos días. Mencionó que poco a poco se darán a conocer las acciones que se llevarán a cabo en cada uno de estos 5 municipios del estado, con el objetivo de bajar los índices delictivos que se presentan. Y seguramente se irá dando a conocer poco a poco en qué consistirá, pero por supuesto que Guerrero tiene especial atención en este programa de las 50 ciudades que diríamos presentan el índice delictivo más alto, y ahí habrá de enfocarse en una serie de acciones con personal, que va a venir a reforzar la defensa nacional, y seguramente tendrá oportunidad de ampliarlo conforme se vaya preparando y esté listo para operar. En Taxco, Bernardino García, Radio y Televisión de Guerrero. Gracias. 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 Gracias.